Yo he estado a Argentina algunas veces y sé lo que es en persona ¿Puedes prescribir las políticas libertarias a un país como Argentina? Es la que más se utiliza a la hora de hacer una transacción Es como un contrato que se hace mediante esta red para hacer transacciones Para que se den una idea de lo que representa este 57,15% Estamos hablando de 31,853 mil billones de dólares Billones Es lo que está manejando dentro de esta red Es la más usada a nivel mundial Digamos que es el Messi de las redes Además cuenta con su propia criptomoneda que se llama también Ethereum Y esta es la segunda con más volumen en el mercado también Después de Bitcoin Bueno, esta persona así como lo ves Tiene una influencia bastante grande en el mercado Y también en el mundo de las criptomonedas Lo que dice o no dice o a qué criptomoneda apoya Es muy relevante Está a la altura de Elon Musk en lo que es mundo cripto Bueno, Vitalik habló de Millet Vamos a escuchar qué decía I feel like Millet has at least a little bit Made it cool to actually talk and think about the economy again Ultimately, the economy is really important You can debate woke and anti-woke all you want But if the economy breaks Then whether or not the 21st century will be woke and anti-woke Will not even be decided by you It will be decided by China The idea of it always was the economy stupid It's the economy stupid That's Clinton in 92 It's the economy stupid It's all again Yeah, but then the question is like Get into the policies And Millet is actually doing the policies And there's like the question of Are the policies good or not good? And there like I mean, I've been to Argentina Cup a few times now And I know what it's like in person Would you prescribe like libertarian policies In a small state to a country like Argentina? Like I can tell that there's a lot of problems That have to do with, you know The government being irresponsible with money printing And like all of like the economy being heavily regulated And like this kind of situation where I think Like anarcho-tirania is a word that people sometimes use It's like this sort of environment where like It's more illegal to build a house than break a house That's like more of San Francisco than originally Well, and termina con una analogía de San Francisco Donde dicen que Es más ilegal Construir una casa que robarla Una locura Bueno, otro más que la B Pero no sé qué tipo de empresarios necesitan Que vengan a invertir a Argentina Si, el creador de Ethereum El exponente mayor de las criptomonedas Habla bien de Milley JP Morgan Uno de los bancos más grandes a nivel mundial Habla bien de Milley Elon Musk, el multimillonario Que tiene megas empresas Habla bien de Milley Donald Trump, otro empresario Habla bien de Milley O sea, qué empresarios necesitan que hablen bien de Milley Para saber que más adelante se puede llegar a tener un vínculo Y traer inversiones Estamos acostumbrados a los berretines Como es el caso del marido de Torazapaz Berretines como Lázaro Báez O los amigos de Maza Como son Manzano y Vila Todo esto juntos Al lado de estos tipos Son nenes de pecho O sea, la guita está acá Pero bueno, muchos todavía siguen sin verla No saben lo importante que es que una persona como esta Hable con respecto a este tema Que haya visitado a la Argentina Más de una vez Y que entiende la tecnología que maneja Que es increíble Pero bueno No sé qué opinan ustedes con respecto a esto Lo leo acá abajo en los comentarios Ahora sí, yo ya me voy despidiendo Y nos vemos en la próxima Adiós